Hola, soy Vicky del equipo de exploración vocacional del PAS de la Universidad Católica Silvan Ríquez y en este primer video de nuestra área queremos proponerte tres ideas para sobrellevar de mejor manera estos tiempos de cuarentena. Siguiendo la línea de la cápsula 3 del equipo de orientación psicoeducativa, ¿la recuerdas? Donde Jenny invitaba a pensar en salud mental, es que en este video queremos hablarte sobre la importancia de trabajar en quien eres. También queremos hablarte de la importancia de observar tus comportamientos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y de cómo puedes ser una persona autónoma generando espacios de convivencia, amorosos y de contención que favorezcan un buen diálogo y que contribuyen al autocuidado, pero también al cuidado colectivo. Bueno, para partir, ¿quién nos ha sentido sobrepasado por el encierro, por las distintas preocupaciones que puedan existir? La mayoría, ¿verdad? Si es que no todo eso. Afortunadamente, tenemos una herramienta muy cerca que si pusiéramos atención en ella, nos traería muchos beneficios. Estoy hablando de la respiración. ¿Sabías que la mayoría de las personas solo usan un tercio de su capacidad respiratoria? El ritmo acelerado y el estrés hacen que olvidemos tomarnos tiempo para respirar profundamente. Estamos acostumbrados a respirar conteniendo nuestro estómago, entrando la guata, por lo que retenemos los músculos abdominales, haciendo que la respiración torácica superficial parezca normal, lo cual puede aumentar la tensión y la ansiedad. Si te fijas en las bebés y las niñas, ellas practican la respiración natural, es decir, la abdominal. Por lo general, cuando nosotros dormimos, también lo hacemos. Sin embargo, al despertar la respiración cambia, se vuelve a tensar. Si te permites observar, podrías aprender a respirar de nuevo. Practicar una respiración consciente oxigena tu cerebro y todas tus células, y es una de las herramientas más fáciles y efectivas para mejorar tu salud y bienestar. Te invitamos a recordar la segunda cápsula de orientación psicoeducativa, donde Valdea nos contó sobre cómo la familia y las personas significativas podrían ser un obstaculizador o facilitador de los procesos de aprendizaje. Ahora, te proponemos que tú te la juegues por desarrollar autonomía en el generar espacios propicios para la reflexión, para el aprendizaje y para reforzar vínculos. ¿Te imaginas cómo sería tener conversaciones familiares cotidianas y preguntarnos cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Es importante reconocer las emociones de las otras personas y aprender a construir un espacio seguro que sea respetuoso y amoroso. La idea es evitar que el distanciamiento, el estrés o los distintos efectos que esta emergencia sanitaria ha traído termine hablando por nosotros. Aprovechemos este momento para aprender a agradecer lo que tenemos, agradecer a los seres que nos aman y que amamos, a nuestros amigos, familiares, docentes, vecines. Esta situación no solo nos invita a empatizar con las otras personas, sino que también a realizar actividades de colaboración que nos permitan afectarnos con la experiencia de otros e ir desarrollando un conjunto resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a contextos difíciles y atravesarlos. La última idea que queremos compartir en este video es la necesidad de fortalecer el sentido de comunidad y colectivo, porque todos pertenecemos a algunos. Por ejemplo, tú y yo somos parte de la Comunidad Paz de la Universidad Católica Silva Enríquez. Les invitamos a pensar en la situación que estamos viviendo desde la solidaridad, por qué nos necesitamos y podemos realizar acciones para cuidarnos. Creemos que es un momento en que podemos tomar protagonismo en las cosas que están pasando en el mundo para desde distintos lugares y pequeñas acciones sentirse parte de una comunidad y ayudar a otros a sentirse parte también. Te proponemos que pienses en pequeñas acciones que puedes hacer en estos momentos de distanciamiento. Puede ser compartir una receta, enseñar y aprender, escribir una carta, un mensaje de WhatsApp a los compañeros o profesores, ofrecer ayuda en lo que para ti sea fácil o pedir ayuda en lo que se te haga difícil. También puedes pedir las disculpas pendientes, dar las gracias, averiguar lugares de apoyo en tu barrio o escuela, acompañar a tu familia y seres significativos y pasar tiempo con ellas. Con estos pequeños gestos podemos ir marcando la diferencia y hacer de estos días momentos un poco más amables y que además nos permitan vivir experiencias que nos reconectan con el sentido de comunidad. Esperamos que lo que compartimos en este video te haga sentido y te entregue ideas para ir enfrentando estos momentos difíciles para todas las personas. Creemos que podemos encontrar posibilidades de construir nuevas formas de actuar, de pensar, de relacionarse y, por qué no, de ir pensando y construyendo nuestros proyectos de vida. Te recordamos la importancia de poner atención en cómo te sientes, en cómo estás respirando, cómo manejas o enfrentas las distintas situaciones, en qué aspecto te gustaría ir trabajando, qué es lo que te falta para tomar acciones, cuáles son tus proyecciones según tus motivaciones personales, te gustaría colaborar con otras personas. Sabemos que este año puede ser un año difícil en lo personal y en tus estudios, pero queremos decirte que hay muchas personas en esta comunidad dispuestas a apoyarte. Nos podemos sentir mal y eso está bien, lo importante es comunicarlo. Contáctate con las personas de tu liceo, con tus compañeros de curso o profesores o escríbenos a las redes sociales del PASO de la Universidad Católica Silva Enríquez. Te dejamos un abrazo grande, amoroso y calientito al corazón. Cuídate mucho, cuídense mucho.